Hola que tal amigos de youtube estamos con un nuevo video para subir Nefrospeed Underground Y bueno, primero ya pusimos nuestro nombre, ahora vamos a poner el modo Underground Y para desbloquear nuevos autos, nuevas pistas de carrera y todo el tuning Vamos a ver el video Bueno Se esta cargando Ojo, que hago No no, pero no importa Ahora vamos muy Cuarto gol Dos de los tres Vamos 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 Segundo, bueno, pero va segundo, hay probabilidades que pasean, realmente que tenés que manejar bien Vamos 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 Pero ¿Cuál comenzamos? ¿Este o este? ¿Cualquiera? ¿Este ya lo hicimos o no? ¿O no? Creo No sé Pon el otro sprint Es Medio Bueno Pone medio No Si Si no Te mata Te mata ¿El sprint como el de este? Pone medio Pone medio Pone medio Tiene nicht Pone medio Pone medio Pone medio Leaning, you're losing, I'm falling, you're agony, lower than lower, before, your forgotten memory, heaven, you're losing, I'm killing, you're fantasy, more and more, you follow, you're devastating, you're trying to take me, you're trying to hate me, this is the only, give me the only thing, I'm tired of trying, I'm sorry, I'm lying, the only thing, I understand is what I feel, identity, fantasy, heresy, killing me, lower, lower, before, this thing downed in here before, 탄 Segura, this is fantasy, go, oh, you're trying to take me, you're trying to hate me, this is the only thing I understand, I don't like to cry, identity, but I'm really tired. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!